Solo siete líneas de taxibuses comenzaron a operar bajo la nueva regulación del transporte público del Gran Concepción, el denominado perímetro de exclusión que se tramitó por años, pero que aún es desconocido por los usuarios de la locomoción colectiva. Lo he escuchado, lo he escuchado, pero no sé mucho del tema. No, no he escuchado nada y no sé qué significa tampoco. El Ceremi de Transporte, Sector Silva, señaló que, entre otras cosas, la nueva regulación mejorará la regularidad, frecuencia y puntualidad de los recorridos, además permitirá que los usuarios puedan conocer con certeza cuáles son los horarios de los últimos servicios. También aseguró que se extenderán los horarios de algunos de ellos. Además indicó que se terminarán las largas esperas en los paraderos. La situación que, por ejemplo, ocurre todavía y va a dejar de ocurrir en el mall, en las tardes, donde todos nosotros los que llegamos al mall y tenemos que esperar ahí diez minutos, que la micro se llene y a partir de ahí seguir. Eso debería dejar de verse porque las micro hoy día van a estar asociadas, o sus frecuencias y sus puntos de control van a estar también asociadas a tiempos, a tiempos máximos que ellos van a poder estar en los paraderos y, por lo tanto, van a tener que cumplir con esas exigencias y va a hacer que desaparezcan estas esperas largas en los paraderos. Con la regulación, las empresas serán fiscalizadas. En línea, agregó Víctor Fuensaliga, asesor de la Alianza Gremial del Transporte. El Ministerio del Transporte va a tener una fiscalización por hora, de todos los periodos del día y por sentido, y por cada servicio. Por lo tanto, el control y supervisión de parte del Ministerio del Transporte cambia radicalmente a lo que existía, digamos, previo a estar sin perímetro, digamos. Y lo otro que va a ir un cambio gradual también en materia tecnológica. Esperamos que podamos incorporar buses eléctricos, lo posible, ojalá los primeros buses dentro de este año, a mediados del segundo semestre. La línea de buses Palomares es una de las siete que comenzó a operar bajo las nuevas exigencias, comentó Francisco Castillo, representante de la empresa. El inicio del perímetro de exclusión fue desordenado, dijo el dirigente, y si bien aún los cambios no serán notorios, señaló que la línea de buses Palomares mejoró las frecuencias. Lo que nosotros teníamos anteriormente era una frecuencia más extendida y de menos horario de flujo de noche. Por ejemplo, en algunas ocasiones, el último vehículo que salía desde Palomares hacia Huaki salía a las nueve de la noche, ocho de la noche. Hoy día eso yo no lo puedo hacer. Tengo definido un vehículo a las nueve y media, diez de la noche, que sale desde Palomares hacia Huaki. Y eso yo debo cumplirlo. Según el Ceremi de Transportes, a fines de la primera quincena de este mes, casi la totalidad de las líneas estarán funcionando bajo la nueva regulación. Y destacó que la tarifa se mantendrá congelada, mientras que los empresarios esperan que a fin de año se incorpore el pago electrónico en las micros. Gracias por ver el video.